...que reformar la condición de las Naciones Unidas. Primero, si miramos el proceso del gobierno de Néstor y Cristina, nosotros podemos decir que empezamos en un plano determinado, poco aislado, con pocas posibilidades, se discutió los derechos humanos, se fue ampliando la agenda pública y las alianzas sociales, en algún momento se empezaron a enfrentar otros adversarios, como el caso del campo, cuando se discutió en el año 25, en ese caso, ¿cómo se resolvió? Se resolvió yendo hacia adelante y hacia arriba, la respuesta del gobierno siempre fue a un campo más riguroso, a discutir con otras corporaciones y ampliar las alianzas. Después de ese punto vino el tema de la ley de medio, lo mismo, un salto adelante y hacia arriba y aumentar las alianzas y se consiguieron apoyos, etcétera, etcétera. Quiere decir que el proceso ha sido un proceso todo el tiempo de aumentar la alianza y enfrentar las crisis saltando hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante, hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba. La línea esta es una línea que genera una convergencia y una condensación entre un liderazgo que se concreta, un pueblo que reaparece y un relato político que se hace carne de nuevo en los argentinos. En tanto eso está sucediendo y estamos para arriba, este es el momento concreto en que a ese para arriba hay que darle más energía que no la tuvo hasta ahora para que pueda constituir las bases de futuras transformaciones, cualquiera sea el vecino, el acercamiento, la crisis que se proveiga, porque no podemos hablar de que la historia va a ser siempre igual, etcétera, etcétera. La propia historia argentina nos demuestra que cuando se hizo alguna constitución que fue profundamente transformadora de la constitución, la única que tuvimos hasta ahora, que fue la del 49, se hizo en el momento en que el movimiento iba para arriba, en el momento en que había transformaciones profundas, en que había fuerza social, política para hacerlo. No se puede hacer una reforma a la constitución cuando estás en caída, cuando estás en crisis, cuando no tenés potencia. Y ese ejemplo lo demuestra la experiencia de las constituciones que se han hecho en estos últimos años en tres países que son Venezuela, Ecuador y Bolivia. Esas tres constituciones se han hecho, constituciones transformadoras, se han hecho en el momento en que el movimiento y la organización social está en ascenso. Y esa constitución es la que le va a dar a esos gobiernos nueva fuerza para seguir avanzando en otras transformaciones. Esas constituciones para mí no son nuevas, son constituciones diferentes. No me importa que sean hechas en la contemporaneidad, sino que son otro tipo de constituciones. Son constituciones que van a constituir, van a reconstituir las viejas constituciones. Por hacer un juego de palabras, nosotros introdujimos la idea de destituyente. Podríamos imaginarnos que ahora hay un proceso reconstituyente de las naciones argentinas, de las naciones latinoamericanas, que no es reformar la vieja constitución, sino rehacer la constitución de la nación en su nueva vitalidad. Desde ese punto de vista, hay que tener en cuenta que lo que Cristina ha dicho, que los gobiernos están pareciendo a los pueblos. Y yo diría, los gobiernos están pareciendo a los pueblos y los pueblos están pareciendo a sus gobiernos. Y en esa simbiosis de gobierno y pueblo que se reconstituyen, es el momento histórico preciso para darme energía, un nuevo combustible, algo así como NASP y PEFE para el proceso de la transformación nacional y para empujar a una constitución que lleve para la vida de la transformación. Gracias.